Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a Primeros Auxilios Emocionales. Hoy vamos a hablar de un tema que pareciera estar de moda, pero en realidad hace mucho que arrancó, la pandemia lo potenció. ¿Sirve la terapia online? Cuando hablamos de terapia online, ¿qué quiere decir? Mirá, el avance de la verdad tecnológico, por eso te decías recién, la pandemia potenció este aspecto donde todos nos amigamos con la idea de lo virtual, potenció que los psicólogos trabajáramos de forma online, a través de Zoom, Meet, videollamada. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es verdad que para algunas personas necesitan de la presencia, del contacto, del mirar a los ojos, lo que sí es seguro, que no altera la intervención del psicólogo. El psicólogo o psicólogo está preparado para atenderte de la misma forma, ya sea en su consultorio o a través de una videollamada. ¿Por qué? Porque nosotros lo que prestamos atención, si bien es la mirada, la presencia, pero es la escucha. Nosotros escuchamos activamente, por lo tanto, para nosotros, trabajar de forma online tiene el mismo efecto que si fueras al consultorio. Si tenés dudas, si estás complicado con los horarios, con los traslados, necesitas ayuda, animate también a pedir una sesión online. A veces te va a facilitar a vos porque no tenés que irte del trabajo, no tenés que coordinar dónde dejar los chicos, no tenés que tomarte el colectivo, ni el auto, ni el tráfico. Buscá un lugar tranquilo. Sí es muy importante la buena conexión de internet. Los psicólogos que trabajamos online es lo primero que priorizamos y lo primero que les pedimos a los pacientes que solicitan este tipo de turnos. La conexión a internet tiene que ser muy buena, porque si se corta, la verdad que ahí pierde efecto porque se diluye la temática. Entonces, ante la pregunta, ¿sirve la terapia online? Claro que sirve, es lo mismo. Si necesitas ayuda, sea cual sea la vía donde vos busques ayuda, esta es una gran alternativa. Este es un consejito que te damos desde primeros auxilios emocionales porque queremos ayudarte en tu vida y en tu salud mental. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!